La Biblia Habla Tu programa Vamos a hablar Nueva intro y de todo Que bien, que bien El que sale después del culto Estaba sin hablar Me vi con el lodo allá en el pecho Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Vamos a hablar, Facebook y Youtube Vamos a hablar Señores, somos casi 10.000 en TikTok Si, bien, bien, bien Así que les agradecemos a toda nuestra comunidad Tiktokera, no sé cómo se dice Se escuchan bien ¿Verdad que sí? Así que muchas gracias por su apoyo Y vamos casi rumbo a los 17.000 Aquí en Youtube Gloria a Dios, los que están viendo que nos han suscrito Háganlo ahora Para que suba el número Señores, bienvenidos a La Biblia Habla La semana pasada hubo un tema Durísimo Durísimo sobre las decisiones Este hombre se fundió ahí Este tuvo una conferencia Con Alejandro Boyó Rondón que vaya cogiendo su salario Pero bien Hoy vamos a analizar un relato de la Biblia Que es un tanto conocido Y Se predica de muchas formas Y por eso me gustaría saber Qué perspectivas tenemos nosotros al respecto Vamos a leer en el primer libro de Samuel Y en su capítulo número 3 Primero de Samuel, capítulo 3 Y voy leyendo de la siguiente forma Dice El joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día Que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él respondió Emi aquí Y corriendo luego a Elí dijo Emi aquí ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo No te he llamado Vuelve y acuéstate Y él volvió y se acostó Sigo leyendo No te cierre Sigo leyendo Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Elí Y dijo Emi aquí ¿Para qué me has llamado? Él dijo Hijo mío Yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová Le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó Y vino a Elí Y dijo Emi aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí Salud No fue lo que dijo Elí Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamara Si te llamara Dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así se fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel dijo Habla porque tu siervo oye Y Jehová dijo a Samuel He aquí Haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere Le reteñirán ambos oídos Aquel día yo cumpliré contra él Y todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio hasta el fin Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado Por tanto Yo he jurado a la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí No será expiada jamás Ni con sacrificios Ni con ofrendas Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió las puertas de la casa de Jehová Y Samuel temía descubrir la visión a Elí Llamando pues Elí a Samuel Le dijo Hijo mío Samuel Y él respondió Y Elí dijo ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras Así te haga Dios Y aún te añada Si me encubres palabra de todo lo que habló contigo Y Samuel se lo manifestó todo sin descubrirle nada Entonces él dijo Jehová es Haga lo que bien le pareciere Y Samuel creció Y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Señores Ya tenemos el contexto de esta historia Cuéntenme ¿Qué le llega a la cabeza? Antes de Para seguir poniéndonos Y poner a la gente en contexto ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Mira Los hijos de Elí Estaban desacatados Por eso te dije Sería bueno que tú leyeras el 2 El 2 Léete el 2 Vamos a leer el 2 Vamos a leer el 2 Que da la introducción a eso Vamos allá Me fui a Rú Ok aquí mismo estamos Vamos a leer el pecado de los hijos de Elí Capítulo 2 Verso 12 Voy a comenzar a leer Los hijos de Elí eran hombres impíos Y no tenían conocimiento de Jehová Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo Que cuando alguno ofrecía sacrificio Venía el criado del sacerdote Mientras se cocía la carne Trayendo en su mano un garfio de tres dientes Y lo metía en el perón En la olla del caldero O en la marmilla Marmita Y todo lo que sacaba el garfio El sacerdote lo tomaba para sí De esta manera Hacía con todo el israelita Que venía a asilo Asimismo Antes de quemar la grosura Venía el criado del sacerdote Y decía al que sacrificaba De carne de azar Que azar Para el sacerdote Porque no tomará de ti carne cocida Sino cruda Y si el hombre le respondía Queme la grosura primero Después toma tanto como quieras Él respondía No Sino dámela ahora mismo De otra manera Yo la tomaré por la fuerza Era pues muy grande Delante de Jehová El pecado de los jóvenes Porque los hombres Menospreciaban las ofrendas de Jehová Y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un efot de lino Y le hacía a su madre Una túnica pequeña Y se la traía cada año Cuando subía con su marido Para ofrecer sacrificio acostumbrado Y Elí dijo a Elcana Bendijo a Elcana Y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos De esta mujer En lugar del que pidió A Jehová Y se volvieron a casa Y visitió Jehová a Ana Y ella concibió Y dio a luz Tres hijos Y dos hijas Y el joven Samuel Creció delante de Jehová Pero Elí era muy viejo Y oía De todo lo que sus hijos Hacían con Israel Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaban a la puerta Del tabernáculo De reunión Y les dijo ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo De todo este pueblo Vuestros malos procederes No hijo mío Porque no es buena fama La que yo oigo Pues hacéis pecar Al pueblo de Jehová Si pecare el hombre Contra el hombre Los jueces le juzgarán Mas si alguno Pecare contra Jehová ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron La voz de su padre Porque Jehová Había resuelto Hacerlos morir Y el joven Samuel Había crecido Y era acepto Delante de los ojos De Dios Y de los hombres Ya ustedes tienen El contexto completo Díganme Díganme ustedes ¿Qué les llega a la mente Cuando escuchan La historia de Elí Y su muchacho? Otra pregunta Cuente En el primer capítulo Cuando Jehová Comienza a llamar a Samuel La Biblia Habla Acerca de que Si Samuel había O sea Recibido Otro tipo de llamado O era la primera vez No, era la primera vez Que él recibió Ese fue su primer llamado Ese fue su primer llamado Su primer llamado E incluso La Biblia dice Acabamos de leer ahí Que nadie escuchaba Nada de Jehová O sea La gente Estaba ahí Manga por hombro Me sorprende mucho Que como la gente O sea Como en ese entonces O sea La gente Se notaba Que la presencia De Jehová Pues no estaba Ahí con ellos Me sorprende mucho El hecho de que Samuel Escuchara una voz Respondiera Y era tanto así La respuesta de él De manera tan positiva Que él se la acreditaba A Elí ¿Me entiendes? Y Elí Como que no entendía Mucho O sea Samuel Aún él Quizás No percibiendo Nunca Haber escuchado Posiblemente De la palabra De Dios Siempre tuvo ahí O sea Aparte de De lo que Él pudiese Haber hecho Con Dios Me sorprende mucho Que él A Elí Parece que No sé Como que Elí Tuvo un buen trato Con él Según lo que yo puedo Apreciar Aparte de que Los hijos De Elí Quizás No estaban muy bien Pero parece que Elí Perdón Con Samuel Tenía un trato distinto Claro El libro Historia De los Patriarcas y Profetas Capítulo 55 Que se llama El niño Samuel Dice de la siguiente forma En este capítulo Apoyando un poco Lo que dice Jeuri Dice El joven Samuel Iba creciendo Y adelantando Adelante De Jehová Y dice Delante de los hombres Aunque Samuel Pasaba su juventud En el tabernáculo Dedicado al culto De Dios No estaba libre De la influencia Perversa Ni de los ejemplos Pecaminosos De los hijos De Elí Él dice Eh Ni de los hijos De Elí Dice Caramba Me perdí aquí Bueno Él Eh Está bien Fluyen Fluyen Se le fue Está bien Está bien Se le ha listado La vista Miren José Lito Mira Lo que El ching Que Le da señores Lo primero Que uno puede Analizar Es En esta historia Es que Dios Eh Dios puede utilizar A cualquier persona Para hacer Un plan Perfecto Me explico Posiblemente Usted cree Que usted No sé Usted Usted Está viviendo Una vida Usted sabe Pero Dios Puede tomarlo A usted Para dar Un mensaje Al pueblo Tremendo Dios Utiliza Este muchacho De forma De un llamado Lo llama Él confunde La voz Él no sabe Quien lo está Llamando Quien tiene Más cerca Es su mentor A Elí Y él le responde Mira Tú me estás llamando No Ah pues mira Dios me está llamando Entonces Elí Perdón Samuel Le responde Dime aquí ¿Para qué tú ¿Para qué tú crees Que Dios te va a llamar Si tú dices Dime aquí? O sea tú no sabes Lo que Dios quiere para ti Entonces El chamaquito Samuel Estaba preparado Presto Para encaminarse En los caminos del Señor Sin saber Que Dios Le tiene preparado Bien Reitero Y el joven Samuel Iba creciendo Adelantado Adelantándose a Dios Y delante de los hombres Aunque Samuel pasaba Su juventud En el tabernáculo Dedicado al culto de Dios No estaba libre De la influencia perversa Ni de los ejemplos Pecaminosos De los hijos de Elí No tenía No temían a Dios Ni honraban a su padre Pero Samuel No buscaba la compañía De ellos Ni tampoco seguía Sus malos caminos Se esforzaba Constantemente Por llegar a ser Lo que Dios deseaba Que él fuese Sigue diciendo el texto Samuel había sido puesto Bajo el cuidado de Elí Y la amabilidad Lo que decía Y la amabilidad De su carácter Le granjó El cálido afecto Del anciano sacerdote Era bondadoso Generoso Obediente Y respetuoso Elí Apenado por los Malos pasos De sus hijos Encontraba reposo Consuelo Y bendición En la presencia De su pupilo Tremendo Interesante Gaby Tremendo Gaby Mira algo Que los hijos de Elí Que tuvieron posiblemente Más privilegio De disfrutar De la sabiduría De su padre No lo aprovecharon En lo absoluto Lo avergonzaban Exactamente Sin embargo Miren Miren este muchachito Samuel Longra Miren este muchachito Este niño Que si supo Aprovechar Y escuchar Aunque la Biblia No lo registra Pero uno se imagina Que Elí Le dio muchos consejos O sea Según lo que se puede ver De Samuel Dos cosas O el si fue un mal padre Con los hijos Y esta resalciendo Sus errores Sus errores Con Samuel O el tipo Fue un excelente padre Los hijos toman su camino Y el vio a este muchacho Que O sea Que un muchacho Que de su iglesia Que un muchacho bueno Y también entonces Lo quiere llevar Por el mismo camino De él Realmente Quiero opinar Yo antes Era de los que culpaba Cuando ponían Dica un niño tan chiquito Y que lo presentan Dica en la iglesia Yo decía Oye pero Porque si se no tiene conocimiento Pero con la historia de Samuel Me di cuenta Que eso tiene Un 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 Porque Es una vergüenza Que primero la madre Tuvo que decirle Al sacerdote Mira no Yo no estoy ebria Yo lo que realmente Quiero un niño Y Dios permite Que él Que él Que él nazca Pero me presiona más Cuando dice la palabra de Dios Que Samuel nunca había Escuchado el abuso de Dios Pero eso nunca quitó Que él Se comportara delante de Jehová Como Dios entonces quería Wow Porque cada vez que Bueno La palabra de Dios decía Algo negativo De los hijos de Lee Hacían esto Pero Samuel Y eso a mi Me fascina No importa Que pase en el templo Sino Que es lo que nosotros Tenemos que hacer como cristianos Para que Dios nos vea Y nos lo apruebe Una vez yo Escuché a Gaby Predicar en un En un retiro Que hizo de boxing Hace ya varios años Y Gaby hablaba De que hay mucha gente Que creen Que van a heredar Unción del papá Ahí sí Te aguarda Gaby Sí, sí, sí Entonces ahí tú puedes ver eso Estas dos gentes O sea los hijos de Lee Hacían lo que le daba Lo que le daba A ellos La voluntad Por el hecho De que bueno Y papá es la más Señores Estamos hablando De que ellos Son los hijos De la máxima autoridad De Israel Sí El sacerdote del templo El patol Sí Y más para allá El presidente De la iglesia mundial Actualmente Exactamente El presidente De la iglesia mundial O sea El papá de ellos Es el que sabe Sin embargo El mismo Lee Tenía que cargar Con la vergüenza De lo que los hijos Hacían Aquí hicimos un socializando Acerca de los hijos De los patolones ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí Señores De la carga Que ellos llevan Ahora ¿Dónde está el detalle? Moisés decía ahorita Que siempre Que se habla De los hijos de Lee Y se dice Ah, pero Samuel Pero señores Estamos hablando De que La decisión de Samuel O sea Que fue una decisión De Samuel Sí, claro No era que su mamá Dique Ah, mira Yo, señor Te lo dedico a ti Porque tú me lo diste Como milagro Yo te lo voy a dedicar Al templo No era por la dedicación Que Samuel era así Era por decisión Y ahí es que entra Que hay mucha gente Que dicen Lo que pasa Es que el ambiente Donde yo estoy Hay una presión Demasiado grande Y esa presión Es lo que hace Que yo me comporte De tal Es el recordatorio De la oración Ese 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 ambiente El que me mueve a mí A tratar de yo Encajar El deseo De pertenecer Pone el débil A divaria Pero donde está el detalle Cuando tú tienes identidad No importa donde tú vayas Tú eres lo que tú eres Claro O sea Samuel veía Que esos muchachos Entraban al templo Salían Hacían lo que le daban Lo que su voluntad quería Incluso Dice que se daban mujeres Claro La que estaba La que estaba en la puerta El tema Ellos aprovechan Y Samuel no andaba en esa Que indica Que a pesar de su juventud El muchacho Mantenía la identidad Y que eso es lo que Ahora más se necesita Que la gente Mantenga la identidad Del propósito Que Dios tiene con ellos Imposible Iba por esa misma línea De Cristian De que Samuel No Tú sabes que En la sociedad Se maneja mucho Lo que es la expresión De grupo ¿Me entiendes? Estamos aquí todo el mundo Un ejemplo Vamos a ponerlo Que ustedes están fumando Los cuatro Yo no fumo Ah yo estoy atrás Los tres Un ejemplo Yo estoy atrás Ah fulano Tú no estás atrás Mira Entonces Ese asunto De tú no perder la identidad Hermano Samuel nos dio Un ejemplo a nosotros Claro A temprana edad A temprana edad Hay un asunto Que nosotros estamos Pasando por alto Dale Y era que Elí Elí no estaba Haciendo buen padre No No lo estamos viendo ahí La Biblia dice Que Elí Supo y oyó Todos los abogunderías Que sus hijos Estaban haciendo Ah si Escuchó todo Y le dijo Miren Vamos a hablar Se está diciendo esto Y esto Y esto Señores no hagan eso No hagan eso Pero lo dejo oficiando todavía Exacto Lo primero que Lo primero que yo creo que Que Elí Elí Debió hacer un muchacho Es quitarle ese asunto Claro Por eso Por eso es que Dios le dice Mira Los pecados Que él sabe Que no le ha puesto Disque obstáculo a ellos Vamos a soltar un código Ahí mismo Porque ese es el caso De que hay gente que dice Déjalo Para que no se salgan Déjalo Porque así lo ayudamos No Gaby No Gaby Eso se ve en la iglesia Y se ve Vamos a dar el cargo Ay fulano Señores Fulano está flojo No para ver si él se compromete Un chismán Que se va a comprometer Más con un cargo No Eso se ve No Si quiere darle el cargo A fulano No vamos a darle el cargo Señores Eso se va a hacer en los clubes Vamos a involucrarlo Para que él se involucre Lo que Gaby está diciendo Un ejemplo Que muchas personas dicen Vamos a dar un cargo Para retenerlo Se entienden Que el cargo Retiene gente Y eso no es así Lo que retiene A la gente de la iglesia Es la relación con Dios Correcto Ahí entra también el asunto Que muchas veces se da Y es que Muchos hermanos de la iglesia Especialmente Los hermanos más adultos O mayores Cuando tienen cargo Se preocupan Por el pecado De todo el mundo En la iglesia No se preocupan Por sus hijos Me explico Moisés viene y hace algo Y yo vengo y digo Varón Venga acá Mire Usted usa tal vaina Eso no está bien Y el hijo Acaban de un mundo Y se preocupa más Por la estabilidad De la iglesia Que por la estabilidad De su familia Eso es así Y eso es un problema Miren Le voy a decir una cosa En esa misma línea De Cristian Yo creo Que lo más chocante Para Elí Como sumo sacerdote Que dice la biblia Que él era Es el hecho De que El capítulo 3 Comienza introduciendo No se buscaba A Dios en ese tiempo Y las visiones No eran frecuentes Ni él hablaba No era hablado No se escuchaba La voz de Dios Capítulo 1 Dijiste 3 No en el 3 Capítulo 3 En el 13 habla Entonces El tema está Que cuando Dios habla No le habla a él Eso iba a decir yo Ahora mismo No le habla No le habla Debería hablarle Perdón Debería hablarle A Elí Y a los hijos Exacto Que son la máxima autoridad De la iglesia En ese momento Pero no Habla con un chamaquito Que está tranquilo En su habitación Porque los que están Dirigiendo el templo No están conectados Con Dios Los que están Los que están Dirigiendo el templo Los que están Buscando números O sea Buscando numeritos Cuánta vaca ¿Cuánta libra Me están llevando De carne? ¿Me estoy dando a entender? Que fue lo que leímos En el capítulo 2 Que si no me la traen La carne Yo la llevo a la mala Lo leímos Esa parte Los jefes Estaban en número Y sus hijos En vagabundería ¿Me entiendes? Y Dios habló No a través del jefe Ni a través de sus hijos Dios habló A través del chamaquito Que nunca había Escuchado la voz de Dios Un jovencito Que simple y llanamente Estaba tratando De actuar correctamente Y Dios se plació Dios se plació En utilizarlo a él Pero te digo Una fuerte Un asunto más fuerte El problema está Que cuando nosotros No conocemos La voz de Dios Entendemos Que quien tiene La voz de Dios Es el hombre Me paso a explicar Cuando Samuel Escucha la voz de Dios ¿Quién cree Que él está hablando? Elí Elí Te digo que es lo que pasa Que nosotros Cuando Dios nos habla Entendemos Que la única forma Que Dios puede hablar A través del patol ¿Entiendes? Claro Muchas veces Nosotros creemos Que las personas Que nosotros vemos Como más cercanas a Dios Son el único La única La única vía Que Dios utiliza Para hablarnos Dios quiere hablar Con nosotros directamente Sin intermediario ¿Me entiendes? Pero eso va a depender De nuestra relación Con él Aunque nosotros No lo escuchemos Aunque nosotros No reconozcamos Su voz Lo que necesitamos No es un adulto Que nos diga Mira ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que usted está oyendo? No, no, no Lo que nosotros necesitamos Es un adulto Que nos diga Mira Es Dios que te está hablando Escúchalo Y dile Emi aquí Señor Ahora bien ¿Cómo yo identifico Que Dios que me está hablando? Ajá Punto importante ¿Tú quieres hablar antes de eso? No, vamos a responder Una respuesta breve Dios nunca te va a mandar A hacer algo contrario Lo que él dijo primero Punto importante Dios mío Aparte de eso La Biblia dice En Isaías A la ley y al testimonio Si no hablan conforme a esto Es porque No amaneció Punto importante Para tú identificar Que Dios que está hablando A la ley y al testimonio Si no hablan conforme a eso Es porque no les amaneció Usted está oscuro No te da luz En mi vida Si no está reflejado Pautado Avalado por Dios Entonces No viene de Dios No viene de Dios Si una gente te dice Vamos a hacer X o Y cosas O vamos a decir X o Y cosas Si no está filtrado Por la palabra de Dios No viene de Dios Punto No, también Cuando estaban hablando Me viene a la mente No sé si la Biblia registra Qué tiempo tenía Samuel En el templo ya Silviendo Dice que lo llevaron Desde niño Fue ¿A un niño? Samuel estaba desde niño En el templo Y todavía no había escuchado La voz de Dios Ay, 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 ay Dios no te va a hablar a ti En el tiempo que tú entiendas Que tú estás en la iglesia Ni porque naciste en la iglesia No, él te va a hablar En el tiempo que él entienda Que debo hablarte Que a veces queremos Bueno, acá Pero Dios no me habla Dios no me responde No a tu tiempo Sino al tiempo de Jehová Y otra cosa Y otra cosa El tiempo Ese espacio No es para que tú No es para que tú Andes como un loco ¿Me entiendes? O sea Muchas veces Uno se desespera Venga, acá Pero no he escuchado La respuesta de Dios No he escuchado a Dios Que se yo Ese lazo de espera No es para que tú No es para que tú Haga lo que quieras En la iglesia Ni lo Porque los hijos de Eli Estaban haciendo Lo que sea Por lo que sea Pero estos muchachos Estaban en espera Y haciendo lo que él entendía Que era correcto Exactamente ¿Me entiendes? Una cosa importantísima Espíritu como descargando Mira, Robert No es juguito por ahí Lo que decía De agua No me traigas agua En este momento Agua no En este momento Se está poniendo más fuerte El asunto Tú deberías traer un trago De agua De jugo de limón De jugo de limón Mira un asunto importante Que decía Moisés Wow Y eso me movió fuertemente Lo que decía Moisés A veces lo que nosotros queremos Moisés Es que Dios me hable a mí Como te habla a ti Exactamente Es un error Dios le habló Cuando Dios le habló a Moisés Allá en el monte A mí no me gustaría Que Dios me hable así Porque eso fue relámpago Y tembló Cuando Dios le habla a Elí Dice que le habla A través de un silva pasivo Tranquilo Pero cuando Dios le habla A Samuel ¿Verdad? Le habla audible Mientras duerme O sea, a veces yo quiero Que Dios me hable a mí Y yo digo No, señor Si tú me vas a hablar a mí Yo voy a entrar a Instagram Y en Instagram Me van a salir Por lo menos Cinco mensajes Hablándome De lo que yo debo de hacer En esta situación Mi amor Tú hablaste 60 mil veces Del mismo tema Tremendo Instagram te va a tirar Claro que el algoritmo Te va a tirar eso No es Dios que te está hablando No sé si me estás entendiendo Si entonces A veces nosotros queremos Que Dios nos hable de una forma Y Dios nos hable de una manera distinta Señor, ahí está la Biblia Y yo Siempre regresaré a la Biblia Si no está en la Biblia Si ve en contra De lo que Dios estableció ahí Usted puede brincar y saltar Y no es la voz de Dios Que le está hablando Hay un dato importante Gaby Para pasar contigo Samuel no conocía La voz de Dios Pero Samuel había hablado Había escuchado hablar de Dios Sí Elías Elías no Elí Elí Serví en las cosas de Dios Pero nunca había escuchado A Dios tampoco O quizás lo había escuchado Pero por sus acciones O por su permisión Perdió la facultad De escucharle Y si fue porque Nadie había dicho Yo estoy oyendo una voz Que me está hablando Y nadie está ahí Y él dijo Pero hasta aquí hace mucho Que no sé qué nos pasa eso Cuando te digan Di esto, esto y esto Y tú te vas a dar cuenta De quién es que está hablando Pero cómo es que una gente Que ha escuchado a Dios No percibe Cuando Dios habla Bueno muchachos Hay una situación muy deplorable De Elí más adelante Que quizás en el video En el siguiente video Lo vamos a trabajar Pero Hay algo que me gustaría Resaltar de Elí A mí me gustaría Resaltar algo de Elí Porque hasta ahora Lo hemos acribillado Ay el pobre Sí, yo voy a allá Sí, a Elí Hay algo que admirarle Y te digo qué es Lo admirable de Elí Es el hecho De que cuando el jovencito Recibe la voz de Dios Están aquí secreteando Ah, ok Que cuando el jovencito Recibe la voz de Dios Cuando recibe la palabra de Dios Él no dice Di que Mira a este muchacho Di que háblame a mí Di que Que me arrepienta Que me convierta Que sé yo qué Elí fue humilde Y le dejó Ven, hijo mío Él se imaginaba ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Él tenía como una idea ¡Claro! Él me dijo No me guarde nada Porque si tú me guardas algo En lo que Dios me mandó a decir Yo voy a guardar para que se te duplique a ti Lo amenazó, jefe ¡Claro! Pero él dijo Pero él mostró interés Por lo menos en saber Lo que Dios quería hacer O lo que Dios le había dicho a Samuel ¿Me entiendes? Porque muchas veces Los adultos Tenemos la mala La mala costumbre Voy a decir Tenemos ya Tengo que meterme en ese coro Los viejos Sí, claro Tenemos la mala costumbre De que cuando hay un jovencito Presentando la palabra O que trae un mensaje Para nosotros O que nos está corrigiendo algo Al suelo Entendemos Usted es un muchacho Oye, ¿a esto me estás diciendo? Oye, como si tuviera edad Tú llegaste aquí ahorita Fue Wow Tú no tenías ni dientes Cuando yo comencé en esto ¿Tú me entiendes bien? Pero no entendemos Que muchas veces Nuestra arrogancia Nos trilla más seguramente Nuestro camino al infierno ¿Me entiendes? Tú sabes Una vez Una vez Yo corroborro lo que tú estás diciendo Una vez Cada vez que yo voy a la iglesia Un ejemplo Yo hago una oración Yo sé yo Un tín que se yo Y el señor Hablando en el día de hoy Fuimos a una iglesia Y quien estaba predicando Era un niño Un aventurero Digo Ok Vamos a escuchar Porque dije que Dios Háblame Muchachos Ese niño Tira un tema ¿Qué ha pasado? Justamente Lo que estábamos nosotros pasando Tremendo O sea Dios puede utilizar A cualquier persona Para mandar tu mensaje Así es Y hay que ser humilde Para aceptarlo Porque Como decía El video Un video que Tiramos la semana pasada Que Dios escucha A la voz del humilde Pero la arrogancia Él no lo No acepta eso Yo no tolero Hay que ser humilde Para hacer eso Mira y en ocasiones Refiriéndonos a ese mismo trabajo De los jóvenes Sucede mucho también Con los cargos Y responsabilidades De la En la iglesia A mí me pasó Que cuando yo tenía Como 18 años A mí me dieron la responsabilidad De ser director de diácono Oye, esa va Y para Para la iglesia En ese entonces No era común Ver un muchacho De hecho Cuando Muchas personas Escucharon mi nombre Ya sabían de mi trabajo Que anteriormente Pero se sorprendieron Pulano, director de diácono Muchacho Qué extraño Aunque yo sé Aunque a mí Nunca me comentaron Nunca Escuché Que dijeron algo Que de mí Pero sí Mucha gente Pues Como que no confiaban En que yo podía Hacer el trabajo Y miren que Gracias a Dios Muchas de las cosas Implementadas en esa iglesia Hoy en día Fueron Gracias A la gestión ¿De la vida de él? No A mi gestión Y a la gestión De los diáconos De ese entonces Tu equipo Tu equipo Porque también Una pauta Porque también En ese entonces Entonces se comenzó A nombrar Ya diácono Ya jóvenes Jóvenes Como que Eran ya Muchachitos De 16 17 años En combinación Con los adultos Quien lo está dirigiendo A quienes ya han sido Director de diácono Un muchacho también ¿Me entiendes? Pero Que es lo que quiero Dejar dicho Que en ocasiones Cuando uno Verdaderamente Está criticando Dice No, es un muchacho Que no puede hacer nada Hermano Dios se glorifica Aquí a través De él Correcto Y de verdad La iglesia crece Porque En ese sentido Yo nunca dije Que yo les voy a demostrar Que ellos eran duros No, sinceramente Yo quería trabajar Para Dios Y Dios permitió De que todavía Hoy en día Muchas de las cosas Que implementamos En el bonito Todavía están ahí Vigentes Mira Algo que Debemos Tomar en cuenta Es el hecho De que Nosotros los jóvenes Porque también Vamos a incluir En ese coro Porque tampoco Me voy a sacar Nosotros los jóvenes Tenemos la La particularidad De que no escuchamos ¿Entienden? Nosotros queremos Que Dios haga Que Dios prospere Que Dios bendiga Que Dios provea Pero no queremos Abrir el oído Para escuchar ¿Entienden? Nosotros Estamos en la iglesia Porque sabemos Que es el camino correcto Lo sabemos Pero quizás No tengamos el deseo De actuar correctamente Porque estamos viendo Que lo más popular Lo más popular Es lo que va Contrario A lo que nosotros Profesamos ser Bien Pero lo admirable Es Samuel Siendo un jovencito Es que Dios Lo llama Tres veces Y en las tres ocasiones Respondió De la misma forma En mi aquí Y respondió De esa forma Porque nunca dejó De escuchar ¿Entiendes? Fíjate Elí Elí Las veces Que Samuel Fue donde él Elí Le dijo La misma cosa Ve Y acuétate Porque los adultos Tienen la La mala práctica De que con sus Acciones De querer Proteger a la juventud Entre comillas Podríamos decir No estoy diciendo Que esa era la intención De Elí En nuestro deseo De proteger A la juventud Lo que hacemos Es mandarlo A dormir espiritualmente ¿Entiendes? Y una juventud Dormida espiritualmente Es una juventud Con mucha Con un alto riesgo De no escuchar La voz de Dios Porque como Estamos hablando Ahorita Fuera de cámara Que hay gente Que se mueren Dormiendo O sea Hay gente Que no escucha Nada Y puede estar Cayéndose el mundo Y no escuchan Pero Elí Le decía Ve acuéstate Pero El sueño De Samuel Era liviano Tan pronto Dios le hablaba Y decía Wey Estamos aquí ¿Qué es lo que? ¿No entienden? Nosotros los jóvenes Lo que deberíamos Estar haciendo ahora Es estar pendiente A lo que Dios Quiere decirnos Pendiente a la voz De Dios Porque cuando nosotros Escuchemos la voz De Dios Y no tengamos miedo De decir las cosas Que Dios Nos manda decir Porque es otra vaina Muchas veces Dios nos manda A decir cosas Vemos cosas Que están mal Y nos quedamos callados Porque somos muchachos Entonces Dios nos manda A escuchar A mantenernos Escuchando Y cuando escuchemos Y digamos Lo que Dios Nos manda decir La prosperidad Vendrá La provisión Vendrá El crecimiento Vendrá Y el camino Hacia la Hacia el éxito Será despejado Porque Dios Va abriendo El camino A las personas Que lo escuchan Y lo obedecen Voy con Joey Después contigo Lo que me dice Que la Biblia La Biblia O sea No me No me No percibí Cuando tú estabas leyendo Que dijese la Biblia Que él se Que él se durmió No Dice que él se acostó Se acostó Que no es lo mismo Que dormir No, no, no Yo me imagino Samuel acostado Él estaba pendiente Estaba pendiente Pensando Pensando Atento Pero Eli Me dice Que no me llamó ¿Quién será entonces Que te ha llamado? Yo estoy oyendo voces Y oí voces Nunca era buena Dios lo despertó Dios lo despertó Dios lo llamó Sí Yo estoy atento ¿Qué es lo que pasa? Adelante Tú sabes que yo iba Por esa misma línea El Emi aquí De Samuel Tú no sientes Con Emi aquí Dice Emi aquí No Dime Eli Es como Como cuando O sea Como cuando Tú te has acostado Y tu mamá Te llama Que tú dices Dime O sea Dime mami O sea Sinceramente Cuando tú lees Tú no sientes Que un Dique Un Emi aquí Como Dios mío La misma palabra Que luz ahí Es la misma Que utilizó Abraham Cuando yo lo llamó Ah sí Que significaba Aquí estoy dispuesto A escucharte Para obedecerte Sin poner pretextos Ni excusas Ni entender Para que me llamas Ese Emi aquí Tú lo sientes Que un Emi aquí De Emi aquí Estoy aquí ¿Qué es lo que tú tienes? Orden y mande Comandante O sea Mira Y un muchachito Claro O sea que Tú decías Que él supo Escuchar Pero él también Jovencito Estaba dispuesto A trabajar La actitud En lo que se le ponía ¿Qué es lo que tenemos? Mira A usted le toca ser Director de jóvenes Vamos allá Mire Para este año A usted le toca ser Anciano Vamos allá Que hay jóvenes Que no quieren tomar Esas responsabilidades Porque entienden Que anciano Es para anciano De verdad Voy como eso Está bien Está bien Bueno yo Porque le hemos dado Tanto al pobre Samuel Positivo Pero quiero resaltar Algo de Lee Que a la vez Es raro Lee sabía ya Cuál era su consecuencia Si Ya él sabía Que lo que él había hecho Se le capó de la mano Hace rato No sé si más adelante Él se queja con el señor Pero lo que pudo leer ahorita Él acepta eso Mira al final De Lee Es una mecedora Que se recueta Dale para atrás Y co Ya Se decocotó Pero él vio Todo lo que Dios cumplió Claro A eso iba No importa Si usted hizo algo mal La consecuencia Ya usted la sabe Lo importante Es enfocarnos En lo que hizo Samuel Es escuchar la voz de Jehová Y hacer su voluntad No crea usted Que va a estar limpio Hay consecuencias Lamentablemente Que vamos a arrastrar Pero Dios A lo que hace Nos bien Siempre también Tiene una gran bendición Mira Dale Lo que me Lo que me llama La atención De De la actitud de Samuel Es que nosotros Estamos hablando De Samuel el niño Pero Samuel el niño Fue que se convirtió En Samuel Un gran profeta Por ese gran profeta Que nosotros hablamos De Samuel Ay Samuel ungió a David Y fue y le dijo a esto Y Samuel hablaba con reyes Y Samuel era La representación Señores Recuerden que cuando Que Samuel Fue llamado Para dirigir el pueblo Claro Hasta que se decidió Sacar un rey Pero Samuel era Que dirigía el pueblo Era el presidente De la república Era el presidente Sí Entonces Dios Nos estaba preparando A cualquiera Dios había sacado Un muchacho Que su mamá Lo había puesto Para la obra Y dentro Del lugar Donde se iba a formar Era dentro del templo Y no se bajó Con el templo No Se bajó Con el templo Allá voy Tú no puedes querer Que Dios te ponga A hacer Cosas grandes Cuando tú no tienes Un corazón dispuesto A trabajar en cosas pequeñas Tremendo Eso es lo primero Y a los padres Les voy a decir una cosa Aprovechando este asunto Nunca le entré Jesús al diablo Que este hijo es del diablo Ese hijo no es del diablo Ese hijo es suyo Que Dios se lo dio Y mire en su hijo pequeño Lo que puede Puede ser mañana Entréguenle Sus hijos a Dios Dejen Que Dios sea Dios Cumple usted con su deber Y el que se quede Con el resultado A ver Otra cosa Que Voy a hablar un poquito Acerca de los hijos De Lee De Of Nifines Realmente Es muy Muy preocupante Ver lo siguiente Tú siendo una persona Que Está llamada A Hacer ejemplos De otros Estamos dirigiendo Cosas Santas Sacra Y No sé si Si decirlo Rompe esa línea De Ligar Lo mundano Con los santos Y a ti No importarte Porque La consecuencia No me ha llegado Como dice Gaby Tú Tú Dirigiendo la iglesia Bajando de un púlpito Ese sábado Y decía que Como dice Gaby En una prédica Que él dice Tú dirigiendo la iglesia Bajando de un púlpito Para trancarte Con una muchacha Pam Pam Tú sabiendo Que está mal Eso es lo que Eso es mayormente Lo que están haciendo Entonces Es preocupante eso De que quizás Nosotros Como jóvenes Humanos Seres humanos Estamos siempre Rodeados de Actividades espirituales Que se los que saben Mis actividades Y nosotros No hacemos Los chivos locos Sabiendo que La cosa está mala Uno la hace Y Yo realmente Necesito Que nosotros Como nación Como jóvenes Rompamos esa línea Y que sepamos Qué lado Tenemos que estar Porque Según Los que yo estoy Leyendo De Ofni Fitness Ellos perdieron Hace mucho Su identidad Hace muchísimo Porque la gente Lo veía En el tabernáculo Ok Son cristianos Y cuando miran Para atrás Propagas Estos no son los que Están justamente Y qué son Cuando la gente No te define Como tú eres Es que usted Perdió su identidad Correcto No sé cuándo fue A usted No tiene que preguntarle Y tú eres cristiano A usted Decirle Tú eres un cristiano O cuando te preguntan Y los cristianos Pueden Mira Tu iglesia acepta esto O los cristianos Pueden hacer tal cosa Sí, sí Nosotros necesitamos Nosotros Nosotros Necesitamos Volver a nuestra Identidad A nuestra identidad Porque La iglesia Está llena De muchas personas Que no se identifiquen Y así son O no son cristianos Mira Yo creo que Lo más triste Del relato Que acabamos de leer Lo más triste Es que La Biblia dice Que Elisa Sabía todo Elisa Sabía Eso es lo que duele Y mira Este es el segundo ejemplo Que me llega a la cabeza Ahora mismo De personajes Que eran grandes dirigentes Del templo Y muy malos padres El primer ejemplo Que me llega a la cabeza Es Aarón Tremendo sumo sacerdote Muy bueno Como un sacerdote Los hijos Entran borracho al templo ¿Qué tiene que hacer Dios? Qué malo Ahora viene Elí El mismo caso Y te digo lo que sucede El caso de Elí Es un tanto más triste Porque quizás Aarón No tuvo un Samuel Al cual Dios le haya dicho Mira Dile a Elí Esto y esto y esto Que viene para su casa Que quizás Aarón Se hubiese arrepentido Más Más Previamente Y hubiese cogido El asunto más chilling Porque muchas veces La respuesta del hombre A la sentencia de Dios Aplaca la ira de Dios Tenemos el ejemplo de Jonás De aquí a 40 días Ninive va a ser destruida El pueblo de Ninive se arrepiente Dios dice No lo voy a matar Vamos a chanciarlo ¿Me entiende la idea? Entonces Lo triste del caso Es que cuando dice la Biblia Que Samuel le contó Todo a Elí Cuando Samuel le cuenta Todo a Elí Sin ocultarle Nada Dice la Biblia Elí dice Él es Jehová Que haga lo que le parezca Tú estás escuchando La frase Que dice Teó O sea Elí Reconoció el pecado Más No hizo Nada Para corregir el error ¿Entiende la idea? Sí Entonces nosotros Debemos evitar Evitar Que nuestra historia Se escrita como la historia de Elí Que sabiendo cuáles son nuestros errores Sabiendo cuáles son los errores Que se están cometiendo a nuestro alrededor Se nos sentencie Tanto a nosotros como a nuestra familia Por las cosas que estamos haciendo Y por las que estamos permitiendo Y que cuando se nos haga saber O más bien se nos recuerde Que Dios sabe lo que está pasando No diga Muele Dios Que haga lo que le dé la gana Que nosotros veamos en esa reprensión Una forma que Dios está buscando De que nosotros Reencontremos el camino Que lleve en dirección hacia Él Nos arrepintamos de corazón Y Él pueda darnos lo que Él desea Darnos la salvación Dios quiere salvarnos Pero como dice la hermana de White Dios no va a bendecir A ningún corazón Que se mantenga en iniquidad Dios quiere bendecir Pero Dios se ve más posibilitado A bendecirnos sin medidas Cuando estamos haciendo Las cosas que Él pide que hagamos Una cosa importante Gaby Y esto va dirigido a cualquier joven Que no está viendo en este momento Si tú estás viviendo una vida Como los hijos de Eli Si tú has perdido tu conexión Directa con Dios Tú estás teniendo esta noche Al ver este video La oportunidad De terminar este video E irte en oración con Dios Y hacer lo siguiente Contarle a Dios Lo que pasa Amén Todo Como hizo Samuel Sin medidas Por nombre Y por nombre Cuente todo Dios no te va a juzgar todavía Porque tú te estás arrepintiendo Arrepiéntete de tu pecado Y el arrepentimiento Tiene que ser A través De obras que testifiquen De que verdaderamente Usted Tiene un arrepentimiento Si usted sabe Que usted Dañó a alguien Si usted sabe Que usted hizo algo mal Dentro de la iglesia Vaya y póngase a cuenta Con la gente Háblele a Dios Y usted camine Contrario A lo que usted estaba haciendo Porque este tema Quizás muchos se sientan Como juzgados O atacados Este tema Se trae aquí a la mesa Para que una alma Sea Sea Edificada O quizás nosotros mismos Nosotros Nosotros mismos Primero nosotros Después Bueno El detalle es Que Usted está teniendo La oportunidad De escuchar Que Dios Está dispuesto A ponerse A cuenta con usted Vaya y hable con Dios Que usted todavía Tiene la oportunidad De disfrutar De la gracia de Jehová Amén Y terminamos Diciendo lo siguiente Que nuestra historia No sea escrita Como la historia de Eli Sino que se escriba Como dice el versículo Diecinueve Del capítulo tres Del primer libro de Samuel Que nosotros Se diga esto Y Samuel creció Y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Wow Señores Esto fue La Biblia Habla La Biblia Habla Así que nos vemos La próxima semana Con más contenido Dios le bendiga Feliz abado